En el municipio de Alciras Higiena hemos pedido justamente una audiencia con la señora rectora, bueno, viendo la posibilidad de acercar la universidad a nuestro pueblo y cuáles son las posibilidades que tenemos de llevar los distintos proyectos y programas de la universidad hacia Alciras Higiena. Concretamente, ¿qué necesidades tienen? Estábamos hablando todo lo que tiene que ver con la escuela de oficios, la posibilidad de algunos cursos, por ejemplo, cuidadores de niños, cuidadores de adultos mayores, la posibilidad de algunas acciones conjuntas con la facultad de agronomía, con lo que tiene que ver con paisajismo, con algunas intervenciones que pudiésemos llegar a, que la universidad pudiese hacernos justamente las sugerencias profesionales correspondientes. ¿Esto sería para iniciar en este año? ¿Tienen expectativas de que se concrete a corto plazo? Vamos a esperar justamente que nos dice la señora rectora. Bueno, venimos de la reciente firma de un convenio donde justamente hemos sumado unidades cama para nuestra localidad, lo que ha sido como muy bien recibido en nuestro pueblo y bueno, ya justamente para nosotros es un vínculo más que importante poder brindar a más alumnos desde la localidad la posibilidad de una carrera universitaria. ¿Hay mucho interés por parte de los estudiantes en sumarse a las residencias? Sí, mucho interés. Hemos tenido más de... en relación se duplica la solicitud en cuanto a las camas que hemos conveniado y bueno, para nosotros eso es muy valioso y muy importante y ya la repercusión ha sido muy positiva en la localidad.